Y por la cuarta fecha de la Liga Argos, el fútbol sala de la FIFA, el Cucutaniza visita a Leones de Nariño esta noche. Los dirigidos por Eduardo Arias acumulan tres puntos en tres presentaciones producto de dos derrotas y una victoria. Cucutaniza deberá recuperar por fuera los puntos que perdieron en casa en la primera jornada. Esta noche ante Leones de Nariño buscarán sumar para escalar posiciones. Ahora ir a la ciudad de Pasto, traer los tres puntos para seguir sumando y para clasificar. Perdimos tres puntos en casa, o sea, tengo que recuperarlos por fuera. Ahí tenemos también el descenso que eso no hay un secreto, pero tenemos que sumar ahora por fuera. Restan cuatro fechas para que termine la fase de grupos. Los motilones afrontarán tres partidos de visitante y solo uno en condición de local. Hoy en Pasto tratarán con inteligencia buscar la victoria. Es un gran rival. Hace poco en el Líbano jugamos contra ellos. Nos ganan en el último minuto. Y pues en este partido intentaremos salir igual que allá, a presionarlos y a jugar mano a mano. Para la siguiente instancia clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.